Historias y anécdotas de Guadalajara con Ramón García. Bueno, pues vámonos con nuestra sección de historia, anécdotas y algo más, porque ya está aquí el guapísimo de Ramón García. ¿Cómo estás, Ramón? Vienes guapísimo. ¡Qué barbaridad! Bienvenido, Ramón. Gracias por acompañarnos. La licenciada Norma Hernández, también nuestra historiadora. Guapísima la muñeca. ¿Cómo está? Bienvenida. Muy bien, Ceci, muy amable. Gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Bueno, Ramón, vamos entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? Mira, hoy vamos a tratar un tema interesante, que es el relacionado con el Hospicio Cabañas. Pero antes de entrar al tema, quisiera yo nada más comentar que cada año, el día 12 de septiembre, como es el día de hoy, se celebra el Día del Historiador. fecha en que se conmemora la fundación de la Academia Mexicana de la Historia, la cual inició sus trabajos en 1919 a cargo de don Luis González Obregón. O sea que hoy, casualmente, es el Día del Historiador. ¡Felicidades a todos los historiadores! ¡Felicidades, licenciada! ¡Felicidades a todos! Bienvenidos. El tema de hoy. El tema de hoy. Vamos, Ramón. Va a ser Hospicio Cabañas. ¡Uy, el Hospicio Cabañas! Un lugar de tradición, un lugar emblemático de nuestra ciudad, un lugar magnífico desde de su construcción que fue iniciada en 1805 por mandato de Juan Ruiz de Cabañas, que es de donde tiene su nombre, y Crespo. Esta construcción se hizo con la idea de que fuera un lugar para atender a los niños que tuvieran necesidades, y para personas que hoy llamamos indigentes, personas vagabundos y personas que no tuvieran donde estar. Este terreno, donde se construye, se llama Los Sabinos, se ubica en la colonia Las Fresas, en la zona oriente de nuestra ciudad. Esta construcción fue llevada por un grandísimo arquitecto, el señor Manuel Tolsa. Este edificio es magnífico, tiene 23 mil, actualmente 23 mil 447 metros cuadrados de construcción. Está hecho por, a partir del primero de agosto, es cuando se funda este hospicio, el primero de agosto de 1810. La construcción se manda a hacer por órdenes de Carlos IV, y ya lo dije, por el mismísimo obispo. Pero Carlos IV tenía la intención de que fuera un lugar no solo para los niños desvalidos, sino que se pretendía, él pretendía que fuera, además, un espacio donde se recibiera a todo, todo tipo de mendigos, desamparados, ancianos, personas con discapacidades, etc. Cuando se da esta inauguración, el primero de agosto, todavía no estaba terminado este hospicio. Y fue en 1810 cuando inicia la independencia, y este fue un vaivén de este edificio tan histórico. Este momento de la independencia es tomado y se utiliza ahí como ciudadela para los insurgentes. Luego, en 1827, cuando tuvimos aquello de que se van los terrenos que vende López de Santana, también es tomado otra vez por quienes estaban en rebelión porque querían que volviera Santana al poder. Después, el obispo de Diego de Aranda y Carpinteiro toma a su mando este lugar y finalmente en 1846 se construye, termina de construirse, una parte. Lo último que se construyó fue la capilla, lo que tenemos en nuestra imagen, que fue hasta 1845. Y, bueno, este espacio, este es un ejemplo de arquitectura, que es tipo neoclásico. Tiene 23 patios, 106 cuartos, 72 pasillos totalmente cubiertos y delimitados todos por arcos y columnas de tipo toscano. Tiene dos capillas. Su capilla mayor, que está al fondo del edificio, es la que destaca más, puesto que era el refractorio en esa parte, el lugar donde se alimentaban todos quienes ahí habitaban, y fue bautizada como Capilla Tolsa, en honor a quien lo construye. Durante la administración de este momento, en 1850, estaba a cargo de las religiosas, las hermanas de la caridad. Luego, en 1852, es tomado otra vez como cuartel, porque se pretendía otra vez que regresara Santana, y se hace un llamado plan del hospicio, del hospicio Cabañas. Bien, en 1859 se vienen las leyes de reforma, y entonces la iglesia, perdón, la nación, quita todos los bienes eclesiásticos, y vuelve otra vez a ser, este, CDD. Así es. En 1865, se llama, se nombra un consejo superior de beneficencia del hospicio, y el arzobispado es quien se hace cargo de él. Pero, en 1874, la responsabilidad de las monjas se quita, se quita el arzobispado, y entonces toman el mando autoridades civiles. Desde entonces, son autoridades civiles quienes hacen las funciones en este espacio, se forma la beneficencia pública de Jalisco, y entonces se ordena y se hacen unas bases reglamentarias para este hospicio, el cual hace carreras, se hacen carreras literarias dentro de él, y a los niños se les remite al liceo, y a las niñas que desean participar, se les da un título de preceptoras, que es un preceptor, es ayudante de un profesor. Y en 1910, vuelve a ser tomado por los militares, y finalmente se devuelve nuevamente a la jurisdicción del ayuntamiento, y entonces vuelve a ser un hospicio, hasta 1980, que es cuando se traslada a todos los infantes al nuevo espacio, y se forma entonces en 1983 el Instituto Cultural Cabañas, ya como sede de un lugar cultural. Tiene tres espacios, perdón, tiene algunos espacios, no se dedica únicamente a las artes, tiene, entre otros, tiene museos, ¿sí?, que son para exposiciones temporales o permanentes, entre el que ahorita encontramos una exposición de los Vicaricas, que termina el 27 de octubre, para quien guste ver, esta exposición se llama Grandes Maestros del Arte Vicarica, Acervo de Juan Negrín, terminó el, termina, perdón, en esta fecha que les acabo de nombrar, el 27 de octubre. Así es, tiene las salas museográficas, que son, se llama actualmente Guillermo del Toro, y tiene tres rostros, la función se llama Tres Rostros, tiene su función a las 3 de la tarde, a las 5 y a las 7 de la tarde, el costo es de 30 pesos y solamente es del 11 al 15 de septiembre. Tiene, además, un espacio lúdico que se llama Si yo fuera Orozco, que inició en 2018 y terminará en 2020, en diciembre de 2020. Esta es una exposición infantil que pretende que se acerque a los niños lo más que se pueda al arte, y este proyecto es interactivo, lúdico totalmente, en el cual se acerca la obra pictórica, precisamente, de Orozco, y tiene seis módulos, los cuales se trabaja. Sus horarios para asistir es a las de 10 a 8 horas, los martes son gratuitos, y la entrada cuesta general 70 pesos, turismo nacional, con identificaciones 20 pesos para estudiantes, maestros. O sea, para entrar al Hospicio Cabañas, a todo lo cultural, tienen descuento las personas de los adultos mayores, los estudiantes, las escuelas también, los colegios que quieren llevar a todos los niños ahí a que realmente conozcan este hospicio cultural, que es muy importante. Que hoy en día se ha convertido en un aspecto cultural. Exactamente. Es hermoso. La exposición virrarica, hay talleres, se pueden inscribir a talleres, y los veranos también se dan cursos para cualquier tipo de actividades, sobre todo este que les estaba comentando, para los pequeños, que es muy interesante y muy divertido. Pues ese es el Hospicio Cabañas, la historia del Hospicio Cabañas. La historia del Hospicio Cabañas. Desde que se inició hasta nuestros días. Exactamente. Así es, brevemente. Ya tendremos. Hay algunas leyendas por ahí que ya les contaremos, si lo permiten, en fechas en las que sea. Hablaremos más del Hospicio Cabañas. No se puede hablar en un día. Hay mucho que hablar. Hay mucho que hablar del Hospicio Cabañas. Exactamente. Leyendas, historias, cosas que pasan. Para la siguiente. Para la próxima. Exactamente. Ya platicaremos más. Correcto. De Hospicio Cabañas. Gracias, Ramón. Muchísimas gracias. Que les vaya muy bien y felicidades. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.